es un libro por su portada precisamente porque sabía que tenías necesidad dice yo te había dejado mira más dinero en la envoltura o sea dentro de la taza había poco más de dos mil pesos de 500 le cambió el semblante no pues ya no no era lo mismo no era una taza simple sin pensar no descubrí que no te abrazabas riesgo no está delante de mí